hola buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de qué hora estés viendo mi vídeo este es un vídeo de Final Fantasy Braves X-Views donde les vengo a traer la guía de City of Demons free to play o accesible para que todos puedan completarlo después les voy a subir la guía para hacerlo con todos los requisitos lo primero es completar el quest no usar ítems y 10 turnos o menos para otra cristal y 400 para la pista vamos a ir por el ápice y por completar en usar ítems el de los 10 turnos se lo subiré más tarde y ya vi hermanos que en la encuesta que subió las preguntas ganó que haga directo de la tier list y ahí en que se hará directo la tier list ya después les voy a decir qué día se va a hacer y cuándo y en qué canal pero si lo hago en el mío o en el de mi hermano le va a hacer oax pero mientras tanto vamos a elegir un un regis vamos a ir con dos regis y un octis principalmente llevamos a noctis por su break de espadas porque es un break de espadas de 25% para esta tier necesitamos un tanque físico y también requerimos resistencia a oscuridad y fuego vamos a llevar primero y ante estados alterados porque hacen petrificación los enemigos primero llevaremos a galuf novillón o despertar novillón tiene que estar 100% full evasión y tiene 80 provocación no le puse la carta discúlpeme recuerden equipar la carta de tulien porque la carta de tulien da 50 de imán y 30 de evasión ahí tenemos perfecto tiene que llevarlo 100% full evasión y sin provocación y tiene que equiparle al bucle de antiemuerte yo le puse brisador o el tromaster del yeti inarche o el yeti humaro quedará provocación y 30% de hertencia a fuego y antiemuerte principalmente porque los enemigos harán muerte al autoprovoque o al provocador pasivo le pusimos su propio tromaster el super tromaster del guerrero de la luz o awakening guerrero de la luz que da 30% de resistencia a oscuridad y de reducir el daño recibido 10% le pusimos el super automaster de will pero no hace falta pueden equiparle cualquier cosa que le dé defensa lo pusimos por la evasión pero verán que tiene evasión de sobra lo pusimos el su le pusimos el casco que se consigue en el evento de geou que a 20% full evasión el collar del agua o el collar hawaiano o color full ley el tromaster del agua hawaiano o aloja las web que a 25% full evasión su propio tromaster que le da vitalidad y resistencia a fuego el super tromaster de kaito que da 30% full evasión el kaito 5 estrellas que despierta 7 amo a los chocobos el tromaster de fin en chocobo que da anti estados alterados y el super tromaster de default que citra veraniegas que da resistencia a oscuridad 60% y vitalidad y pm así será perfecto y llevamos a anix que va a ser nuestro breaker de 85 pueden equipar cualquier breaker breaker que sea mejor le pusimos el tromaster de raig en nuevo return con nuevo return que nos da resistencia break de 85 de todos los parámetros y 130 de break de luz haremos daño de luz le pusimos el tromaster de pronto moon maker que nos dará 200% de velocidad de aumento de genoa límite y 30% de vida el tromaster de class dagger o clásica daga que nos recargará 600 piedras de límite le pusimos la daga de ignis le pusimos dos dagas nomás dos armas pueden ponerlas que ustedes quieran yo le puse también el super tromaster de lila una ropa que nos da mucha vida y nos evita el primer golpe pero eso es lo de menos le pusimos el tromaster de fina maga de loto que nos dará anti estados alterados el accesorio que se consigue al vencer a los bomb en trial que nos dará 30% de resistencia a fuego el super tromaster de gui un super tromaster de una unidad de 13 estrellas que despierta a neovision que nos dará 100% de vitalidad y mata humanos el citará perfecto llevamos a rosa la provocación perfecta se la podemos quitar no es necesaria la full evasion si queden déjensela también tiene ella iba a ser la provocadora pero dejémoslo ahí lo importante es crearme con vida y espíritu y si es posible llenado de límite y que tienen que tener mínimo todas las unidades 20% o 30 de resistencia a fuego y oscuridad para que puedan aguantar los ataques tiene su propio tromaster tiene abadesa es un bastón que se consigue en la forja de armas también le pusimos otro tromaster de refina maga de loto para que tenga anti estados alterados y lo más que puedan pongan el llenado de límite yo le puse también call of the will que es una materia que se consigue pasando el trial de la bestia de los bigotes que nos dará una materia que nos da 200 piedras de límite y al comienzo 800 piedras y la carta del séptimo aniversario y llevamos a noctis con la carta de arthur y el dragón que aumentó el daño de salto noctis lo vamos a usar solamente por su límite que da 25% de reducción a espadas su líder skill que da 500 de ataque y magia de alas unede de final fantasy 15 y 200 de defensa y espíritu equipamos su propio tromaster equipamos el super tromaster de noctis de 5 que llega a 7 el segundo noctis y usamos la mejora del espada de bucle porque le dará 50 de límite 50 de salto y 350 de ataque flat el super tromaster de carlet va a dar 80 de ataque su propio super tromaster que le da mata zombies y aumenta el daño de salto 100% y el super tromaster de Zenaida que nos dará a multe ataque a llevar dos armas de una mano 100% otro super tromaster de agui el super tromaster de full que se trae a veraniegas para la virtualidad de resistencia a oscuridad otro tromaster de fin en chocobo y el dos tromaster de pronto para rellenar la velocidad de desllenado límite de una forma grave esta algo diferente tiene el super tromaster de richard y wilde o arturo y el dragón como en traducción que nos dará aumento del daño de salto a 300% y 50 daño de salto el super tromaster de kimari y novision que también aumenta el daño de salto y aumenta los parámetros de los daños de salto le pusimos el super tromaster de cartem una unidad de halloween que nos dará mata humanos y mata reapers o mata zombies 50% el super tromaster de full que se trae a veraniegas y le pusimos el tromaster de olivera que nos dará a multe daño de combo y daño límite de combo luego daño límite de combo y combo elemental tiene un total de 300 mata reapers y 175 de humanos y llevamos a reyes con los que más puedan de ataque yo le puse hasta la carta de ibara pero ustedes pueden poner cualquier carta que quieran le pusimos el super tromaster el super tromaster el super tromaster de valtier neovision que da 50 daños límite y casi 10.000 de vida el super tromaster de bard neovision pero pueden equiparle el super tromaster de carlette otro super tromaster de zenaida el a nivel de crash of will con el peor tiner que nos dará 300 parámetros de flat esto lo podemos para que se haga la batalla un poco más rápido otro super tromaster de cartem neovision otro tromaster de olivera neovision claro encantan los chocobos y el super tromaster de itachi que nos dará 80 ataques y aumenta el ataque al llevar 50% dos armas de una mano y acá los ep que da mata zombies son 2 o son 3 tenemos a fenix que da 75 físico 125 mágico tenemos a bajamut que da 50 de todas las razas tenemos a jura que lo tenemos en reyes que da 125 de mata humanos físico y mata zombies el mato humano lo tiene bajamut lo tiene diablos que lo tiene rosa pero rosa principalmente no va a hacer daño va a darnos buffo va a darnos mata zombies y todo lo demás y la reducción de daño que es muy importante muy bien uno mostró a su unidad de los equipamientos césped y las cartas vamos a la batalla te les voy a mostrar que hacer paso a paso los enemigos tienen rotación de 3 turnos yo les voy a mostrar la rotación que es lo que pueden hacer y yo después voy a cortar la pelea para que el video no se les haga muy largo primero nix va a ser va a usar la materia de link break va a ser el daño de luz el breaker de luz del 130% vamos a seleccionar a un enemigo a este campeonial de arriba con galuf que es un tanque muy god summer protection o snow protection que nos va a dar a todos los helados con mucha defensa de 230 de ataque y razón de daño 50% y cobertura de 4 turnos física dams of light que le va a dar a todos los helados daño de elemento luz y break de luz de 120% por 4 turnos y haremos valor tag que nos va a cargar el límite a todos los aliados con 400 piedras con rosa haremos doble habilidad usaremos esta habilidad reinos arro que nos va a dar 90% de restancia elemental por 4 turnos y haremos esta habilidad de luz en acta o como se pronuncie que nos dará a todos los helados 35% aumento de daño de luz con ortiz haremos su límite tiene que estar es 2 si no le ponen full genado al límite triple habilidad pondremos el poder del rey que nos va a dar mata a humanos 100% a todos los aliados incluyendo mata mata a feiris mata a demonios y mata a reapers mata a zombies pues viene muy god nos queremos el mata a humanos su magnus que nos va a potenciar su límite por 3 turnos y una cadena de bolting strike con el otro regis vamos a ponernos simplemente a magnus y doble bolting strike porque esto le potencia a todos los aliados no hace falta que lo apliquemos 2 veces ahora mandamos al galuf mandamos a noctis y a los dos regis tomo el límite en noctis y hacemos un par de golpes no haremos casi nada pero no hay problema el primer turno se van a encargar de hacer doble golpe físico de área y golpe autoprovoke que se los va a comer todos galuf el segundo turno van a hacer también golpes físicos de área golpe autoprovoke van a hacer un break de 90% de 80% de defensa a todos los aliados y un daño fitzer a con noctis lo pasamos a modo grave y hacemos un salto pero primero con rosa haremos un límite para darnos 300 ataque y magia y 250 de límite y reducirá también la reducción de parámetros 100% porque recuerden que este turno nos hará un break de defensa a toda la party y no queremos eso haremos con nix triple bolting strike seleccionamos al de arriba con los dos reyes haremos triple bolting strike que el ataque bolting strike de reyes es a todos los enemigos con galuf haremos su límite como para hacer algo mandamos a galuf 1 2 3 ya mandamos al resto y mandamos a noctis hacemos un 5% nada mal el golpe físico el dodo en neofitser pero lo soportamos como unos campeones también hizo break pero con el límite de rosa lo evitamos ahora el tercer turno el enemigo nos va a volver a hacer golpes físicos de área y doble daño y nos va a hacer doble daño fitzer también y nos va a hacer una magia de fuego ahora con reyes límite con reyes límite con rosa vamos a hacer esta vez vamos a usar shelga que nos va a dar espíritu de 300% y erosión de daño mágico de 75% y haremos por vitalidad que nos va a recargar vitalidad apm y 1000 de piedras de límite ahora con nex hacemos de vuelta break de 85% con su propia habilidad pero como nos da elementos era muy importante seleccionamos el de arriba porque noxie solo dará un golpe a un solo enemigo número 2 regis y ahora con una magia rosa y mandamos a galof con cobertura física y doble valk out tactics para cargar el límite y bajamos bastante daño le hicimos un 29% de daño en total en los 3 turnos como dije era la doble golpe de finalidad la magia de fuego y logré daño fitzer y verán todos aguantamos como unos campeones esa es toda la reparación que hacen los enemigos estos humanos en estos turnos obviamente después acá volvemos a repetir en este caso como ya usamos un regis voy a mostrar que hacer en el 6 turno y después les voy a cambiar la pelea vamos a usar triple bolting strike vamos a usar con otro regis vamos a usar el mata humanos un power of the king que ahorita nos da mata reapers y doble bolting strike con x haremos doble bolting triple bolting strike porque aún nos quedan dos turnos ah pero me equivoqué esta ya no era triple bolting strike con oxy volveremos a saltar pero primero vamos a usar el límite de rosa para poder darle 300 y 300 de límite por 4 turnos a todos los aliados después del próximo turno volveremos a refrescar la resistencia elemental total nos quedan un turno más y con galuf vamos a hacer simplemente triple tactics para cargar límite seleccionamos y mandamos al primero al rey hacia abajo y mandamos al resto así subimos con octis como verán volvió los dos golpes físicos golpe al autopro bow también lo pusimos con el ataque a galuf para que pueda cargar algo de piedras de límite ahora si con los dos reyes haremos triple bolting strike con el otro rey haremos lo mismo a ver con x bueno nos queda un turno más así que haremos de vuelta triple bolting strike con galuf aún nos queda la provocación triple habilidad hará cobertura y hará doble tactics muy bien primero vamos a andar los dos reyes nix y a galuf galuf los dos nix y digo los dos reyes y a manoxis y ahora si vamos a refrescar las resistencias elementales y vamos a poner de vuelta la el navio o el envío de luz recuerden que mi reyes lo hice un poco más fuerte para que no se les haga tan largo el video recuerden que el segundo turno nos va a hacer dos golpes físicos de área y el daño o el doble daño o el doble pero verán que con las resistencias de daño todos tanto de galuf como de rosa estamos bastante perfectos así con octis lo pasamos a modo normal y hacemos su límite hacemos con los dos reyes hacemos su super límite con nix haremos leg o break obviamente elude siendo 30% ahora hacemos triple habilidad y haremos cobertura y haremos doble tactics ahora con rosa vamos a hacer simplemente la llave vitality para sumar vitalidad y pondremos shell gap para la reacción de daño mágico si tenemos un enemigo en este caso el de arriba puede seleccionar si quieren el de abajo mandamos primero a noctis y los dos reyes muy bien así mandamos a galuf la magia de fuego y todo o verán todo siempre vuelve que en el turno anterior nos hizo golpes físicos diarios golpe de autofrobux y magia de fuego y daño pizzer muy bien hermanos yo les voy a recortar el video para que no se les haga muy largo muy bien este es el último enemigo que nos quedó después de 13 turnos vamos a seguir con la envío de luz haremos triple vaulting strike con otro reyes haremos triple vaulting strike con X haremos triple vaulting strike con Rosa haremos para llenar límite de galuf haremos doble player vitality para cargar límite y PM lo asesinamos haremos los tres vaulting al mismo tiempo y al hacer la cadena mandaremos a Noctis bestia y patatín patatán los primeros enemigos murieron así vamos a mostrar los segundos que son los zombies o los reapers el primero es psicomanche que es un zombie que se encarga de hacer golpe al autoprovo igual que el de abajo y entre dos hacen magia de fuego y oscuridad y también provocan petrificación así que lo ideal es que tengan resistencia de petrificación en todos los aliados la petrificación es de un 20% puede que la de puede que no pero paso para esta rosa para curarnos para el primer turno haremos algo parecido acá el tanque físico no hace falta si no tienen resistencia mágica pueden llevar un tanque mágico y para la primera pelea lleven a alguien que dé doble gambeta de área ahora si en este turno primero nos hará golpe físico el autoprovoque estados alterados y magia de fuego y oscuridad estados alterados lo va a hacer principalmente en la parte del segundo turno en el primer turno en el segundo turno nos hará breaks de 85% de ataque magia de defensa y espíritu ahora ponemos de vuelta es no protección para protección y reducción de daño de 50% invio mágico con drowns light y pondremos un baltac para cargar piedras con nix haremos el break de luz con nix breaker o breaker de luz otra opción con rosa pondremos las resistencias elementales porque recuerden que en el primer turno nos hará el daño de magia de fuego y de oscuridad y la envio de luz con octil pasamos a modo normal hacemos el break de espadas con los galuf digo con los reyes haremos poder of the king para el break de mata zombies lo fuerte para la magnus y bolting strike con el otro haremos prácticamente casi la misma rotación la magnus y doble bolting strike seleccionamos el de arriba y atacamos mandamos a luz y ahora si el primer turno como dije hará solo golpes al auto provoke y magias elementales de fuego y oscuridad y estados alterados un daño a fitzer pero como verán todos contamos como los campeones ahora este turno nos va a hacer break de 85 de ataque magia defensa de espíritu por eso se va a encargar rosa con su límite de danos anti-breaks ahora con y de paso del límite de rosa nos va a dar mata rippers salto con oxys haremos con los reyes sus límites con x haremos triple bolting strike con galuf vamos a hacer prácticamente triple táctil no tiene nada más que hacer porque acá no hay daño físico de área pero vamos a hacer su límite como para hacer algo haremos primero límite de galuf esperamos 1 2 3 ya y al último mandaremos a north ahí no hizo magia de fuego cuidado golpe de autoproto y no hizo los break pero gracias al límite de rosa no nos hizo ningún break y ahora si con reyes haremos triple bolting strike haremos triple bolting strike con x haremos el break de 80 por de 85 por ciento que tiene con estabilidad con en plister x ahora si mandaremos los dos reyes y después mandaremos a noctis ahora si vamos a usar chelga para reducción de daño mágico y haremos la hierof vitalidad para vitalidad mi limit así con galuf vamos a hacer como para joder cobertura física aunque no haga falta y doble y doble al tercer último turno nos va a hacer doble golpe de pizzer y magia de fuego y oscuridad por dos es todo lo que hará y en este caso si nos logró petrificar si no hubiera petrificado acá voy a lanzar el super límite de rosa pero como no está no hay problema lo vamos a curar vamos a usar snuga que va a curar todos los estados alterados y pondremos resistencias elementales ahora con rey vamos a hacer simplemente triple bolting strike nosotros rey haremos lo mismo triple bolting strike a ver cuando queda bien nos quedan 30 espadas vemos otro salto con octis hubiese sido mejor acá el super límite de rosa pero bueno en este caso mi amigo no tiene reducción contra petrificación así que no hay problema ahora pondremos la reducción de daño con el límite de galuf como para hacer algo andamos galuf esperamos 1, 2, 3 ya y ahora si saltamos con octis y la rotación vuelve nos va a hacer el golpe dejado el autopropo nos va a hacer estados alterados magia de fuego y oscuridad y daño fitzer pero verán todos contamos como unos campeones principalmente el estado alterado es complicado en el tercer turno porque lo hace dos veces tiene más posibilidad de pegarlo ahora con rey haremos límite super límite con rosa haremos super límite a ver si el break el próximo turno así que con X haremos triple voltine strike el juegue de este turno que nos va a hacer golpe físico el autopropo magia de fuego y oscuridad y el break de 85 de ataque y magia de pensar y espíritu a ver si seguimos con el anti-break bien lo tenemos por cuatro turnos más así que estamos perfectos ahora si mandamos a los dos reyes a Nyx y después mandamos a Noctis y ahora hicimos otro poco de daño ahora con Galuf vamos a hacer triple habilidad vamos a hacer doble tactic para cargar límite recuerden que le hace muerte el autoprovoque por eso tiene que tener anti-muerte ahora con Noctis volumen a los juegos normal y hacemos límite ahora con Rosa vamos a ponernos la envío de luz y pondremos Shergaboy ya tenemos anti-estados alterados ya tenemos resistencia nos vamos a ponernos resistencia elementales con los dos reyes haremos simplemente Magnus y Voltin Strike ganaremos Magnus y Voltin Strike con X haremos el break de luz con Galuf haremos Draug de luz y haremos doble tactic le accionamos al de arriba recuerden que solo toman el de abajo pero el de abajo no es tan resistente así que no hay problema mandaremos primero a Galuf mandaremos al Noctis y los dos reyes Galuf Noctis y los dos reyes y todo así amigos ahora vuelve la doble magia fuego de oscuridad el Fidzer y los dados alterados esta vez el reyes de mi amigo los aguantó perfecto porque el estado de petriculación es de 20% es muy bajo pero obviamente al aplicarlo dos veces en este turno tenía más posibilidad de hacerlo el aguantaron volvemos con la rotación pondremos a Noctis para saltar a Regis haremos simplemente triple bolting strike triple bolting strike a ver cuánto nos queda de anti breaks bien dos turnos perfecto así que este turno lo vamos a usar simplemente para ponerle mata rips en los dos reyes porque este mata que va a aplicar va a ser de 250% por dos turnos ahora con galuf vamos a hacer simplemente triple habilidad vamos a hacer snob protección para 50% de razón de daño y doble tactics con X haremos simplemente triple bolting strike así mandamos a galuf y mandamos al resto y saltamos con oxy golpes no más dañino fuego oscuridad y fitzer pero nada que no se pueda aguantar así pondremos la envío de luz y pondremos yelga con reyes haremos límite con los otros reyes haremos límite con X haremos el vex de 85% con denmuster x perfecto ahora si vamos a mandar a los dos reyes y mandaremos a noctis tuvimos algo de daño genial bien están los dos cerca ahora si con reyes vamos a hacer simplemente triple habilidad y pondremos triple tactics con pac curar haremos su límite con para que haga algo recuerden que su límite da reducción de daño 50% físico y mágico noctis noctis se le fue el break pero no hay problema noctis no hay ningún problema noctis solo viene para hacer break de espadas y algo de daño no es que haga mucho ahora con rosa haremos su límite su super límite para el mata reapers y estado parámetros ahora con ello con los reyes haremos triple bolt in strike nosotros haremos triple bolt in strike contra noctis tenemos turno de retensión elementales con x haremos triple bolt in strike con galuf vamos a hacer simplemente triple tactic para cargar límite para que vean que la rotación esta va a ser durísima ahora si con noctis vamos a saltar simplemente mandamos a galuf mandamos a los reyes y a nyx si saltamos con noctis 9% muy bien aguantamos todos como los campeones esta vez le vamos a pegar al de abajo para hacer algo diferente haremos triple bolt in strike haremos triple bolt in strike pegamos a todos con x a ver si tenemos para el bric de luz no el próximo turno así que haremos triple bolt in strike con rosa un esquivaje noctis vamos a hacer resistencia elementales y vamos a ponernos invio de luz si si se no me de vuelta al de abajo mandamos a vamos simplemente a reyes a los dos reyes a nyx y para último a noctis así mandamos a rosa y con uy casi matamos al de arriba así con galuf a ver si tenemos protección o algo no no se falta así queremos triple tactics para poder aclarar el límite de rosa a ver si por alguna forma lo mata y patatín patatán el primer enemigo murió no esperabas que galuf lo matara pero bueno lo que hay se encarga de la magia de fuego ahora sí lo liquidamos si todo sale bien creo que lo matamos ahora a ver que hace su límite hace 6 golpes creo que lo podemos llegar a matar vamos a ver hermanos ahora sí le haremos matar a reapers 250 en los dos reyes hacemos el break de luz con galuf haremos su límite mandaremos primero a galuf los super límites de los dos reyes mandamos a manócrisis a los dos reyes y patatín patatán el enemigo murió y así hermanos con esta parte free to free para accesible pueden conseguir el lápiz ya después les haré la parte de los 10 turnos para que puedan tener simplemente toda la daga esto es solo para que obtengan el lápiz de forma accesible y fácil está habiendo la rotación recuerden los humanos hacen golpes físicos de área principalmente dos golpes físicos de área después en el segundo turno golpe físico de área daño a pixel a toda la parte y break de defensa en el tercer turno golpe físico de área y magia de fuego los zombies o los reapers son hacen principalmente magia de fuego estados alterados magia de oscuridad break en el segundo turno de todos los parámetros 85% y principalmente también daño peter y muerte al auto provoke y en este caso mi reggie se llevó los aplausos igual de medio no se quedó tan atrás pero recuerden que todas las unidades que cumplen un rol y lo hacen bastante bien y bueno hermanos este ha sido mi guía free to play barra accesible para city of demons nivel 4 para que puedan tener el apis muchas gracias por todo su apoyo ya después les deciré que día se hará la tier list en vivo para que la hagamos entre todos explicando lo mejor posible yo y mi hermano le va a hacer bugs para os a ver si lo hacemos en el canal del o en el mío pero la tier list se va a hacer en vivo con todos ustedes muchas gracias por todo su apoyo yo les seguiré apoyando con estas guías lo más free to play o hardcore posible para que todos puedan tener todos los elementos todos los accesorios todas las armas y unidades para que podamos seguir disfrutando de este gran juego con una hermosa comunidad llamada final fantasy brave expuse en fin gente yo soy Ekihimi les mando saludos desde Argentina y hasta la próxima ¡Pueses! 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 ¡Pueses!